Hola con todos, mi nombre es Michael Acosta y soy el curso de Tercero de Contabilidad A. Como ven, el tema principal es la lógica de matemática. ¿En qué consiste la lógica de matemática? Consiste en los operadores lógicos. ¿Operadores lógicos? Los operadores lógicos son seis temas en total. El primero es la negación. La negación es su gráfica, por lo cual es la P y la P negativa. ¿En qué consiste cada uno? Sería una reacción positiva y una reacción negativa. Por ejemplo, serían no, ni, o veremos, sabremos, así, etc. Como por ejemplo, podemos tener aquí una oración de la cual sería positiva, que será Iré a comer al caitecer. Y como negativa, tendremos, no, iré a comer al caitecer. Ese es uno de los primeros seis temas en total. De los operadores lógicos. Como segundo, tenemos la conjunción. La conjunción también de la antigráfica. Los gráficos de los cuales son, la P y la Q. En los cuales los dos, se fusionaría y quedaría con la gráfica así. Podemos tener este ejemplo, como P, una oración. Soy el mejor jugador jugando a fútbol. ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó? Me llevaron a Barcelona. ¿Cómo jugó? Sí. ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó? No sólo consiste en en Facebook, si no también, podemos tener como, podemos него entrar como el Puto, la coma, y como así. Entonces, como los dos tienen que llevar una función que quedaría así, P con Q, sería Estoy el mejor, jugando fútbol, y por eso, me llevaron al cartelón. Aquí es donde entran el punto y la coma, por ejemplo, aquí, soy el mejor jugando fútbol, y podríamos quitar la I, y podríamos la coma, y sería, soy el mejor jugando fútbol, y sería, por eso, me llevaron al cartelón, y terminaría el punto, obviamente. Bien, como siguiente punto tenemos la discusión inclusiva. La discusión inclusiva tiene los siguientes gráficos, que son, P y Q, y, una vez funcionado, P y Q, unido. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en cada uno formar su oración, y no darle una respuesta, ni negativa, ni positiva, sino una respuesta stand-by, propia. Obtener las dos cosas en el mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos aquí, como P, tengo unos tenis, grandes. Y como Q, podemos poner, tengo unos tenis, negros, negros. Entonces, aquí, al funcionarse las dos, es donde tendrá la discusión inclusiva, en la cual puede tener los dos kimuteri a la vez. Y podemos funcionar, y quedaría así. P, U, la gráfica, quedaría. Tengo unos tenis blancos, o, tengo unos tenis negros. En donde tendrá la discusión inclusiva, en la cual podemos tener tenis blanco y tenis negro. En otro punto, está la otra discusión exclusiva, en la cual, la otra discusión exclusiva, en la cual, en la cual, varían, porque, varían, porque podemos, podemos, si tenemos una respuesta negativa y una positiva, sería, positiva, pero si tenemos dos respuestas, positiva y positiva, negativa y negativa, no daría respuesta alguna. Es probable, la discusión, exclusiva. Tenemos también, como ejemplo gráfica, así mismo, la igualdad de discusión inclusiva, P y Q, y más la discusión, P y Q, P y Q, pero con la raya abajo, que no está aquí en la gráfica. Entonces, ponemos así, por ejemplo, P, estoy, en quinto, y Q, estoy en cuenta. entonces, si aplicamos la discusión, y quedaría como gráfica, así, que, o estoy en quinto, o estoy en cuenca. ¿cuál es la diferencia entre esta discusión inclusiva, y entre la discusión inclusiva? Que en la discusión inclusiva, podemos tener dos cosas, o sea, podemos tener dos cosas a la vez, y en la discusión inclusiva, no, por ejemplo, no podemos estar en quinto, y a la vez en cuenta, porque son dos lugares muy diferentes. En los siguientes puntos tenemos, este, la lógica condicional. La lógica condicional, consiste como gráfica, P y Q, más la condicional, o sea, si se aplicaría la condicional, sería la gráfica, P, raya, Q, como la ven ahí. Aquí, en la lógica condicional, estos dos, se lo conoce como antecedente, y a la Q, como concéntric, ¿en qué consiste la lógica condicional? Consiste en poder, consiste en, para poder obtener algo, dar algo, por ejemplo, podemos poner como P, pepito, pepito, gana, el campeonato, 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 y como Q, podemos tener, pepito, pepito, donar víveres, al, donar víveres, al concurso, al concurso, y aquí, es donde, para él poder ganar el campeonato, se donaría víveres, o sea, se aplicaría la condicional, que sería, o sea, la P, el antecedente, y la Q, el concéntric, o sea, la conclusión, y se aplicaría la gráfica, P y Q, lo que sería, se aplicaría la condicional, y la gráfica sería esta, sería, así, si pepito, gana el campeonato, donar los víveres, al concurso, vamos a tener, por ejemplo, ese, o también podemos poner, ejemplo, para que pepito, gane el campeonato, tiene que donar, los víveres, al concurso, o sea, varía la, la oración, o los ejemplos, como siguiente punto, tenemos, como siguiente punto, tenemos la bicondicional, la bicondicional, la bicondicional, la bicondicional, consiste, algo parecido, a la condicional, pero, con más lógica, y, como gráfica, también tiene, este y, y, donde se aplicaría, la bicondicional, sería la gráfica, este, pe, pe, cu, Por ejemplo, podemos poner como P, la tierra es achatada, como Q, la tierra da vuelta en su propio B. Donde se aplicaría la bicondicional, que sería como gráfica, quedaría P, la tierra, U, en qué función tendría, darle lógica o sentido a la oración. Como ejemplo, ponemos la tierra, la vuelta, en su propio eje. Solo si es achatada. Solo si es achatada. Y como ahí tenemos los 6 puntos de la lógica de matemática y sus 16 puntos y sus temas. Gracias. 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 Gracias.